hola muy buenas a todas chicas y chicos aquí estamos de vuelta con assassin creed orígenes donde vamos a continuar las aventuras de payek en el viejo egipto vamos a elegir misión está la máscara del lagarto nivel 21 emboscada en el nivel 28 la escama del cocodrilo vamos por la máscara del lagarto de nivel 21 y estamos hemos cambiado el escudo chicos ahí está genial bueno nos vamos a ir hacia la locación está que y había serpientes ahí vamos a llegar relativamente fácil porque nos vamos a tratar de no distraernos chicos así que nos vamos a ir a todo galope hacia hacia esa posición así que ya van quedando va quedando menos gente en la lista chicos así que el enemigo no los enemigos no van a aguantar mucho ya van quedando pocos ahí estamos seguimos los guardias están vigilando no importa vallec no te distraigas no te distraigas pero vamos a pasar nomás te mataré andamos buscando alío hoy qué yo llegamos hasta acá qué bajate bajate la concha de tu hermana ahí está voy a seguir hablando que yo me voy a escapar como que no ya me escapé ya yuhu hoy si no nos matamos pasa raspando ahí no bueno vamos a escalar por acá para poder llegar a nuestro destino vamos 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 bueno mil metros ya hemos recorrido bastante distancia a caballo y a pie y ahora vamos 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 ya tenemos que ir bueno ya estamos cerquita inmortal el caballo se se pega cada gol paso que Y queda culo para arriba Y no pasa nada No se muere nunca Aunque a veces Queda culo para arriba Ojo Si te tiras de muy alto Terminas matando al pobre caballo Pero pasado un tiempito Ya Ya se recupera de él nuevamente Bueno ya estamos cerquita Estamos cerquita Debería hablar con Pajerinta ahora mismo Seguro que está en el gran templo Habla con Pajerinta Vamos a ver que ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahora tenemos Ya estamos llegando Perfecto Bueno este Pajerinta no se quien carajo será No me acuerdo No me acuerdo Seguramente es un sacerdote No creo que sea amigo de Pajer O será conocido No se No se A ver A ver A ver A ver A ver Nada que ver, nos metimos acá el pedo. Vamos a escalar. Ajá, ahí está. Perfecto. Vamos a ver que nos dicen. Quizás se nos pasó algo del ritual. Vomitaré si oigo algo más. No te quepa duda. Si este niño muere, yo también. No, Miloto, no digas esas cosas. Ah, el amigo de él. Debo visitar al vidente. Déjame en paz. No. No, no, no. No, no. No, no. He venido a buscar al lagarto. No, el lagarto. Un nuevo infortunio para Mertris. La ciudad languinece presa de la maldición. Epidemia, pestilencia. El aire está enconzoñado. El toro apis casi moribundo. Los dioses nos abandonan. La gente necesita que sea su guía, pero yo estoy igual de perdido. ¡Pash! ¡Papis! ¡Cuánto te hemos agraviado! ¡Pash! La maldición llega hasta mi propia casa. Mi esposa, Tanhotem, ha abortado tres veces este año. Vuelve a estar embarazada, pero... Si pierde un cuarto... Investigaré la maldición. El vidente puede ayudar. Su casa está al suroeste. Si los dioses son responsables... Estaré contigo mientras nos fulminan. Bueno, a la casa del vidente. Ve a la casa del vidente. Perfecto. ¡Yujú! ¡Ja, ja! Tremendo, tremendo lo que hace Vajek. ¡Increíble! ¡Uy! Ya estamos cerquita. Ya estamos cerquita de la casa del vidente. Bueno, veremos qué es lo que ocurre acá. Casa del vidente. Ahí estamos. ¡Genial! ¡Crece, oh luz! ¡Acéricate! ¡Oh luz! ¡Mi hijo! ¡Por fin has venido! ¿Quién es este? Es el Libertador. Largos años he esperado su llegada. ¿Qué? ¡A tú! Ayúdame a alejar a mi hijo de la muerte. Sigamos adelante con el ritual. Acércame el caldero. Soy el maestro de lo secreto. La forma del alma que descansa en los cielos. Soy el siervo del gran dios que ilumina generosamente. Soy la... Sotis, revélate aquí y ahora y responde sin calumniar. Sotis... ¡Abre bien los ojos! Emerge de la corriente, exenta de humedad. Sotis, que abran sus ojos. Abre bien los ojos. ¡Pobre Valle! ¡Mamá! qué hijos de puta lo dejaron no puedo perderme a la mierda, cambié el atuendo, ¿qué pasa? por todos los dioses, ¿dónde estoy? vamos a empezar a movernos, a ver qué pasa debo seguir o el desierto me engullirá ¿hay alguien? ¿qué es eso? ¿es una tumba? tenemos que ir por acá mejor acercarme a los braseros debo seguir o el desierto me engullirá esa sombra el devorador de almas a la mierda oh guardianes de la puerta que protegéis el umbral que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos lo que he recorrido las cosas que he visto soy uno de los vuestros realmente muy interesante la misión del día de hoy algo se está moviendo no me está gustando nada una serpiente y encima gigante la madre que lo parió un narco el águila se convirtió en un narco el halcón wow mamá mamá Anubis dios de la muerte ¿me ha envenenado este viejo? Nick veneno puedo herir a Apex barro los cielos con el arco que he tomado uy me queda poquita vida yo soy aquel que expulsará al destructor protéjeme vamos arriba arriba vay no te vas a comer mi corazón me tengo que mover para recuperar la vida porque si no yo soy aquel que expulsará al destructor yo soy el que anuda el cordón para unir el altar con un lazo uy el ácido ese que me tira el veneno no sé qué carajo es eh se debilita barro los cielos con el arco que he tomado hasta que te parió uy 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 movete base movete 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 yo soy aquel que expulsará al destructor yo soy aquel que expulsará al destructor menos mal que no se termina mal la flecha porque si no ya hubiese quedado culo para arriba no te vas a comer mi corazón duele ¿verdad? yo soy aquel que expulsará al destructor ¿todavía? el día no es mi hora ¿verdad? no me llevarás contigo destructor Regresa al mar del caos ¡Uy, cabrón! Vamos que ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos Ya lo tenemos, ya lo tenemos chicos ¡Uy! ¡No me llevarás contigo, destructor! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡No me queda poquito el cabrón! ¡No me queda nada! ¡No me queda nada! ¡Te voy a destruir! ¡Un flechazo! ¡Ah, se lo dio bache que nomás! ¡No me queda nada! 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 ¡Ahí está! el hijito. Bueno, misión completa, creería yo. Oh, ahí está roncando. Han regresado, ya a salvo de aquel que cerraría sus ojos eternamente. Mi hijo vive. Alabados sean los dioses. ¿Qué es lo que ves? Tu enemigo y el suyo son uno. Rehusa la comida del templo. Quien la prepara, envenena tu vientre con carne muerta. Acaba con el envenenador y libra a Menfis de todo el mal. Alabemos al que nos ha de liberar. Bueno, la misión continúa, chicos. Y nosotros vamos a... No, por ahí no podemos salir. Dijimos que íbamos a hacer una misión por capítulo. Así que... Para hablar de tu verdadera visión, ven a verme en el momento adecuado. Ah, gracias. Está... Está medio... Está medio chapita, Bajek. O sea... No se ha recuperado todavía. ¡Haya! Mi amor. ¿Estás bien? Ahora que te veo mucho mejor. Hay algo extraño en tu mirada. ¿Qué te preocupa? Sueños. Con nuestro hijo. Bajek. Envenenaron a la esposa del sumo sacerdote. Su vidente afirma que el autor es nuestro enemigo. ¿El lagarto? Eso creo. El toro de Apis también está a punto de morir. Vayamos al templo. De camino puedes contarme más sobre tus sueños. Ven. Iremos más rápido en barco. Y... ¿Qué se siente al ser el Medjay para todo Egipto? Ah, como si estuviese persiguiendo hormigas. Pero estoy... Orgulloso de ayudar a los necesitados. Yo también. Y también de servir a la reina. ¿Has hablado con el sumo sacerdote? Sí. Para organizar la llegada de la reina. ¿Va a venir a Mencis? Sí. La soberana exiliada aparece en el centro del antiguo Egipto. Ptolomeo tendrá que darse por enterado. Volver a verte me llena de gozo, Bajek. Ah, ya. Eres el único solaz que me queda. Quiero que estemos juntos. Mi obligación es servir a la reina. ¿Y a nuestro matrimonio? También, como siempre. Pero ahora conocemos el mal tras la orden. Podemos combatirlo, hombro a hombro. Le prometí a la reina. ¿Qué ha hecho por ti que no haya hecho yo? Ha logrado ponerme en perspectiva. Jamás me olvidaré de lo que hemos perdido. Tú y yo. Pero qué... Pero quiero crear un mundo que trascienda nuestro pesar. En el que ninguna madre vuelva a sufrir lo que yo. Cuando mate al lagarto. Cuando mates al lagarto. Me marcharé de Mencis. Entonces te seguiré. Quiero que cacemos juntos, como antes. Decías que tienes sueños perturbadores. ¿Por qué no me los cuentas? No. No pretendo abrumarte más. Cuando las arenas vuelvan a la calma. Tendremos que hablar de ello. Cuando vuelvan a la calma. ¿Cuándo será eso? Pronto. Espero. Bueno, seguimos allá. Ahí está. ¿Por dónde empezamos? Mira en la sala del dios. Yo hablaré con las religiosas. Oh, claro. Déjame el trabajo fácil. Investiga los aposentos del toro de Apis. Acá tenemos. Eh, ¿alimentas tú al toro Apis? No. Keva, de eso se encargan las sacerdotisas. ¿Sabes dónde almacenan su forraje? En ese edificio junto a las escaleras. Pero lo cerraron la semana pasada cuando el toro enfermó. Gracias. La enfermedad del toro podría venir de la comida. Pero es pronto para saberlo. Necesito más pruebas. Pasherinta usará un catador para el agua del dios. Tu pelaje está deslustrado, resplandeciente. Y tienes los flancos hundidos. ¡Qué atorte de fuerza! Estas son las ofrendas al toro. Parecen estar bien. ¡Vamos a usar esto a ver si vemos algo más! ¡Vamos a usar esto a ver si vemos algo más! Pasherinta usará un catador para el agua del dios. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? ha salido de la zona de investigación o sea que lo que tenemos que investigar es acá estas son las ofrendas al toro parecen estar bien vamos a hablar con este lo mejor para salir a atravesar melocotón su semilla es venenosa para el ganado debería registrar donde albacenan la comida del dios pronto serás mío envenenador ha salido de la zona de investigación no nos podemos alejar mucho todo por acá nada más comida para el toro el resto estará seguramente en ese cobertizo una caza pipas de melocotón si alimentaron al toro con esto su enfermedad tendría explicación y aquí un collar una de las sacerdotisas gemelas llevaba algo así vamos a ver si a la otra le falta algo de peso en el cuello saludos hermanas lo que sospechaba a una sacerdotisa le falta el collar lleváis mucho sirviendo en el templo así se envenena sutilmente a un animal hermanas ha sido un accidente una tal vez tantas no hay que salvar a pancrates ¿quién? nuestro hermano bandidos nos lo arrebataron al entrar al mercado nos hicieron envenenar al dios nos dijeron que sería pasto de cocodrilos a menos que... no podemos dormir desde entonces lo siento no había elección nosotras algo va mal no son maldiciones la orden es la responsable ve al templo de Ator, Simbi no podemos dejar solas a las gemelas bueno vamos a... usar la tirolina jajaja no podemos pasar por ahí ahora acá sí cenu Ahí está Blanco localizado Perfecto Vamos por arriba La zona está prohibida Vamos 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 Bueno Bueno Vamos a ver si podemos escaparnos Sin ser detectados Ven acá Háblame sobre tu secuestro Creo que es mejor no hacerlo en público Además estoy bastante agotado por culpa de las heridas Bastardo Ahí está Oh No me deja saltar No me deja saltar No me deja saltar Voy a trocar el agua Uy 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 Jua Hijo de puta me viene siguiendo Aquí vivo yo. Antes de entrar, vamos a hablar. Prefiero ahorrar a mis hermanas los detalles más escabrosos. Por supuesto. El hombre que ordenó mi secuestro es sacerdote de Anubis en el gran templo. Un sacerdote del círculo de Pacherinta. ¿Cómo es? Lleva un pañuelo azul y tiene una tos terrible. El lagarto está marcado. ¡Pancrates! ¿Estás herido? ¿Te han hecho daño? Me tenían atado. Me alimentaban con poco más que unos mendrugos. ¿Qué bien? Esto es obra del lagarto. Y ahora tengo que mancharme las manos con la sangre de otro sacerdote. La orden nos rodea. Para proteger a Egipto, mataría mil sacerdotes. Nuestro sino es la violencia. Ahora. Y siempre. Misión completada. No tendría que haber venido. ¡Tengo que salir! ¡Ah! 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 Ya está todo tranquilo. ¿Por dónde íbamos? Pacherinta tiene que saber esto. Él espera en el palacio. Tengo caballos cerca. Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí nomás porque ya hemos completado la misión. Esto va a ser, si Dios quiere, para el capítulo siguiente donde vamos a estar compartiendo la misión... Como se llama, de la muerte del lagarto, la que vamos a cazar al lagarto. Así que chicos, nos vemos. Hasta la próxima.